Avances capítulo 1 Hexatlón nueva temporada. Hola que tal amigos espero que anden de lo mejor yo soy Mau y esto es Proyecto TV pues como sabemos una nueva temporada de Hexatlón está por arrancar este día lunes 6 de noviembre por Azteca 1 prácticamente ya estamos a nada claro depende cuando tú veas este vídeo pero la realidad es que ya está aquí ya llegó esta nueva temporada Hexatlón con grandes regresos campeones y pues leyendas legendarias un montón de cosas de las cuales también ya tengo un vídeo hablando acerca de esos participantes confirmados los cuales también vemos en este avance no pero realmente aquí hay una cosa ya que se va a jugar primero se va a competir los aspirantes se van a enfrentar entre sí aquí yo creo que va a ser un tema de selección a ver quién va para cada equipo o sea realmente está bueno está interesante esta nueva dinámica que vamos a tener en Hexatlón y precisamente en el avance lo vemos nuevos circuitos no este primer circuito que va a ser el de Pixel 3D algo así nos dice más o menos a ver qué nombre le dan a ver después qué nombre se le queda porque sabemos que muchas veces tiene un nombre y ellos le dicen de otra manera a final de cuentas también vemos el circuito este como del circo o sea hay un montón de cosas nuevas está espectacularmente visual o sea la situación visual de esta nueva temporada sabemos que temporada tras temporada perdón se ha venido renovando todo ese tema en la parte visual en la parte pues de edición de toda una locura ya lo que es Hexatlón pues haciéndolo una retrospectiva lo que fue esa primera temporada pero bueno aquí vemos que va a ser duelo de aspirantes los aspirantes van a competir entre sí Antonio Rosique lo dice la competencia en esta ocasión va a ser de manera individual para ver quién se queda y quién se va no al menos eso es lo que hemos visto otras veces otras ocasiones que ha habido duelos de aspirantes recordemos en algún duelo de aspirantes que llegó el pollo martel el hermano de Keno y toda la telenovela que se hizo más planeada que otra cosa pero bueno ahí estuvo en su momento fue muy dramática ahora vamos a ver con qué nos sorprenden porque otra de las cosas que vemos es aquí a un Ernesto que se levanta ahí entre el tobogán se levanta por las alturas a caer muy fiel al estilo de esa primera temporada de Hexatlón a un Anita Lago también correr de fondo vemos un pato araujo o sea y tenemos aquí leyendas que realmente se han dejado su marca en Hexatlón y el momento más esperado sin duda alguna es cuando vemos a Daniel Corral de regreso Daniel Corral de regreso después de tantos años después de tanta insistencia después de que llegó el momento en el cual yo inclusive ya me había resignado y se los había dicho muchas veces a ustedes creo que hay que irlo dejando ya de lado porque él inclusive es un video donde decía la verdad de Hexatlón y que no iba a regresar por lo que se había convertido pues bueno la verdad es que aquí lo tenemos de regreso enhorabuena no por las causas los motivos que él haya querido regresar y muchos dicen la parte económica pues también es un trabajo no hay que ser muy sinceros y también a lo que se exponen pero a final de cuentas pues vemos a un Daniel Corral que está de regreso y lo vemos también fiel a su estilo lanzarse salir de ese tobogán o sea de verdad se pone la piel chinita el ver un duelo entre Ernesto y un Daniel Corral o sea es histórico no yo lo pondría así obviamente para todos los que nos gusta Hexatlón los demás nos llamarán exagerados nos llamarán locos pero la verdad es que es algo que hemos esperado durante mucho tiempo y tenemos todavía esa sensación de un Daniel Corral que para muchos merecía ser el ganador para otros pues quizás simplemente el resultado fue justo sea como sea el caso pues viene a una revancha no una revancha que tardó años en llegar pero que a final de cuentas está aquí así es que amigos sin duda alguna todo está puesto para que esta temporada de Hexatlón sea espectacular sea y hay que corregirlo no espectacular que sea colosal así es amigos porque esto ya está prácticamente a nada de que avance tú qué opinas qué piensas de quién será la primera victoria quiénes serán los aspirantes que se quedan vas con los rojos vas con los azules pues déjamelo aquí abajo en la cajita de comentarios yo soy Mau esto es Proyecto TV y te deseo que sigas pasando un excelente día tarde o noche hasta la próxima bye bye un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Amén. 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 Amén.